Gracias. No me escuchaban, yo pensé que sí, les estaba hablando todo el rato pensando que ustedes me estaban escuchando, pero bueno, ahora sí me escuchaban. Yo por lo menos no puedo escuchar a nadie, Amaro, no puedo escucharte corazón, todavía no. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya chicos. Vamos viendo, Sofía, good morning. Tenemos Javiera Hernández, good morning, Javiera. Excelente, Luciano Caroca, good morning. Antonio Enríquez, good morning, Anto. Tenemos a la Valentina López, good morning. Matías Álvarez, está por ahí, ¿cierto? Perfecto, Agatha Fabiani, good morning, Agatha. Mariel, good morning, Mariel. Eso, está bien, Agüero, que está por ahí, Javier, no puedo verte, pues, acaso, corazón. Y a la mano Marcel, que tampoco puedo verlo. Ya, eso, somos, ya somos bastantes. Ya chicos, lo primero que vamos a hacer, va a ser despertarnos un poquito, ya, porque los veo así. Van a estirar los brazos arriba, 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 estiren los brazos arriba. Más arriba, más arriba, ahora para el lado, para un lado, para un lado, estirense para el otro. Eso, toquense la nose, touch your nose. Your nose, your eyes, your mouth, your nose. Your eyes, your shoulders. Ahora van a mover los hombros. Ya, ahora suelten el cuerpo. Suelten el cuerpo, suelten el cuerpo, ya. Ahora sí, mejor. Mejor, mejor. Ya, eso, despertando un poquito. Ya chicos, la semana pasada estuvimos viendo lo que fueron las rutinas diarias, ¿se acuerdan? Que era lo que hacían las personas diariamente. Ya, todos me mandaron su rutina diaria. ¿Quién me la mandó? Yo pensé que no había que mandarla. Yo pensé que no había que mandarla. Yo pensé que no había que mandarla. No, no había que mandarla entonces. Yo me confundí. No, yo me confundí. No había que mandarla. Perdón. Le iba a preguntar en clase. No había que mandarla. Ya. Vamos viendo. Yo me confundí. Ya chicos. Yo me confundí a un muño. Sofía, ¿dicen que la diaria entró? Sí, profe. Ya. Corazóncito, no puedo escucharte bien. A ver, ahora, háblame. Sí, profe. No, corazón, no puedo escucharte. Ya. Trata de arreglar lo bonito, Sofía. Javier, ¿hiciste tu tarea, corazóncito? ¿Tienes tu rutina diaria? Sí. Tampoco puedo escucharla. No puedo escuchar a nadie. No lo dice. Ahora no escucha. A ver, Javier, acá está de hablar. Ahora. 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 Sí, la hice. Pero a Yeko. Ahí sí, la escucho. Otra cosa. Otra cosa. Ya. Ya, Javi. Ya, Javi. Dime una parte de tu rutina diaria. De tu rutina diaria. Ya, Yeko. Lo cierre en la otra. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A Yeko dice, por eso se tiene que silenciar en el otro cosa. Ya. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya, ahora sí. Work up at 8.50. Ya, wake up 8.50. Bien. ¿Qué más? ¿Qué haces después de wake up? Rush me tell at 9.00. Ya. Brush your teeth at 9.00. Ok. Te da los dindecitos a las 9.00. Perfect. Ya. Go dress at 9.10. Ya, perfect. Ya. Y una más. Heart break at 9.15. Ya, perfect. Thank you, Javiera. Perfecto. Luciano Caroca, ¿tienes tu tarea, corazón? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luciano? ¿Qué pasó, Luciano? No. ¿Antonio Enrique, ¿tienes tu tarea, corazón? La Sofía. Sofía, ahora a ver si puedo escucharte. Sí, sí, la hice. Ya, corazóncito. Dime una partecita de tu rutina. No toda. Ya. Wake up. Ya. Adres 9.10. Ya, perfect. Después. Break fast and come next. My clases online. Ya, perfect. Eh... After finishing all my classes online, I have a lunch and do my homework. Ya, bien. Súper bien, Sophie. Thank you. Acá tenemos la Sophie. Bien. Matías Álvarez, ¿hiciste tu tarea, corazón? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Alcanzado. No hay tiempo. Ya. Tienen a... La próxima semana voy a volver a preguntar sobre esto. A todos. Menos, obviamente, a la Javiera y a la Sophie, que ya me lo dijeron. Ok. Javiera, güero, ¿hiciste tu tarea? No. ¿Por qué no hicieron la tarea? ¿Qué pasó? Era súper cortita. Tenían que escribir como tres, cuatro líneas de lo que hacían en el día. Nada más. Ni siquiera les dejé una y aparte. Nada. Nada. ¿Qué pasó? Era súper fácil. Agatha, ¿hiciste tu tarea, corazón? Agatha. Ya, Agatha. Perfect. Léeme un poquito de tu rutina diaria. Chicos, tienen que hacer las tareas. Ya, Agatha. Ya, bien. Perfecto, gracias, Agatha. Ya, al Javier, al Luciano, a la Antonia, todos les voy a preguntar la próxima semana. Trinidad Carvajal, ¿hiciste tu tarea, corazoncito? También le voy a preguntar la próxima semana. Tienen una semana más para hacer las tareas. Ya, chicos, voy a avanzar con la materia de hoy porque es un poco larga. Ya, vamos a hablar del HAS y el HAB. Acá les voy a pedir que presten mucha atención, porque es una materia un poco complicada. O sea, no es tan complicada, pero tenemos que tener en cuenta los pronombres. O sea, que nos tenemos que aprender los pronombres, que es el SHE, HE, IT, cierto que sabemos que es el ELLA, EL, ESO, UDEDES, NOSOTROS, ya. Eso es lo primero que necesito que tengan en cuenta. Ya, vamos a ver, porque dependiendo de eso va a ser si usamos HAS, o HAB, que es TENER. Ya, voy a pasar a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver la explicación mejor. ¿Ya? Vamos viendo. Ya, dame el dedito para arriba si pueden verla. Ya, perfecto. Thank you. Ya, chicos, entonces, como les explicaba, ¿cierto? Vamos a ver lo que es el HAS y el HAB. ¿Ya? Que es el TENER. HAS y HAB significa TENER. Los dos significan TENER, pero el HAB se utiliza para ciertas personas y el HAS para otras personas. ¿Ya? Les voy a ir explicando. Entonces, el objetivo del mensaje va a ser que ustedes puedan expresarse, ¿cierto? Oralmente, en diálogos, textos, actividades, ¿cierto? De escuchar textos orales en diversos formatos audiovisuales, usando las siguientes estrategias para apoyar la comprensión, que podemos hacer predicción, usar claves, focalizar la atención en palabras claves, que en este caso las palabras claves van a ser HAS y HAB, y los pronombres. Y vamos a usar el apoyo audiovisual de los videos. El video nos va a intentar explicar cómo se usa el HAS y el HAB. ¿Ya? Vamos viendo. Yo después les voy a volver a explicar bien. ¿Ok? HAS, HAB. La palabra HAS es usada con un nombro en la parte de la nombra de la nombra. Entonces, vamos a tener que se usa el HAS cuando hay un noun, o sea, un sujeto. El HAS vamos a utilizarlo cuando hablamos de una sola persona. ¿Ok? ¿Ok? Look at these pictures. Nikki is at the beach. Ricky is at the beach too. Nikki has a shell. Ricky has many shells. We also use HAS with pronouns SHE, HE and IT. She has a shell. He has a flag. It has stripes on it. The word HAVE is used with more than one noun in the naming part of a sentence. Now, look at this picture. Jack and Drew are fleeing on the beach. What do Jack and Drew have with them? Jack and Drew have... Ahora, como están hablando de los dos niños juntos, ya no vamos a utilizar el HAS, sino que vamos a utilizar el HAB. ¿Por qué ahora estamos hablando de los dos niños juntos? Están juntos. Porque son más de una persona. Por eso utilizamos el HAB. ¿Qué significa tener? ¿Ya? Y dice que Jack y Jill tienen botes de papel, ¿cierto? Uno... Esto es para la playa, ¿cierto? Pelotas, banderas, ¿cierto? Pero lo tienen juntos, ya no lo tienen separados. ¿Ya? Chicos, en su cuaderno. Todos vayan a buscar su cuaderno porque necesito que tengamos esto en cuenta ahora ya. Todos van a escribir esto. Porque quizás no todos se saben los sujetos. Y antes de empezar necesito que tengan en cuenta los sujetos. Van a ir a buscar su cuaderno y vamos a poner. A ver, los sujetos primeros son... Lo voy a agrandar. Esta no está... Ya, hay. ¿Qué significa hay? ¿Alguien sabe lo que significa hay? ¿Yo? Ya, bien. Yo. ¿She? ¿Qué significa she? Ella. Ella, bien. Ella. Esto necesito que lo tengamos en cuenta ya. Porque nos va a servir para hacer las oraciones. Si no tenemos esto en cuenta, no podemos saber cómo hacer las oraciones. ¿Qué es she? Él. Él, bien. It. Eso. Eso, bien, Mariel. Después tenemos el you. Tú. Tú, ¿cierto? O ustedes. Puede ser ambos. ¿Ya? Después tenemos el we. Nosotros. Y después tenemos el they. Que es ellos. Ya van a copiar eso en el cuaderno porque necesito que lo tengamos en cuenta. Solo los sujetos. Eso es lo que vamos a copiar. ¿Ya? Entonces. Con estos, ¿cierto? Y ahora les voy a explicar. Que bueno, esto después lo van a. Ya. Estos son los sujetos. Vamos copiando los sujetos. Ya. Para que esto lo tengamos en cuenta ahora que vayamos a ver el has y el have. Y ahí le ponen título y le ponemos subjects. Si quieren. Ya. No pueden olvidarse nunca los sujetos porque son la base de nuestras oraciones. Ya. Y de la persona con la que estamos hablando. Recuerden que yo puedo reemplazar el she por algún nombre de una niña. ¿Cierto? Por Jill. Por Mary. ¿Cierto? Y va a seguir siendo she. Solo una persona. Yo puedo reemplazar el she por algún nombre de un hombre. ¿Cierto? Un Peter. Jack. Whatever. El it se puede reemplazar por un animal. Por algún animal. O por alguna cosa. El you es tú o ustedes. ¿Cierto? El we que es nosotros. Y el they que es ellos. Ya. Ahí hablamos de más de una persona. ¿Cierto? Ya. ¿Estamos listos? Dedito para arriba. Ya. Bien la Sofi. Bien la Mariel. Mati. ¿Estamos listos? Ya. Perfecto. Agatha. ¿Estamos bien? Perfecto. Javier. Igual. La Anto. ¿Anto estamos bien? Ya. Bien. La Javi también. Bien. Trini. ¿Terminaste corazón? Ya. Bacán. Ya chicos. Seguimos entonces. Entonces. Ahora vuelvo acá a la presentación. ¿Cierto? Ahí hay otro video. Si es que quieren ver un poco más lo que es el have y el have. Ya. Entonces. Dígame. ¿No? No. Ya. Sigo. Entonces. El have y el have. ¿Cierto? Is you. El have. Is you with I, you, we, and they. O sea que el have se va a utilizar con el I, el you, el we y el they. Usted si quiere puede ponerlo ahí al ladito. Entonces. El have. ¿Cierto? Ese. Se va a utilizar con el I, el you, el we y el they. Porque hablamos de más de una persona y el I, que es el yo, también va a ir con el have. ¿Ya? Y después tenemos que con el has, que también significa tener, vamos a utilizarlo con el he, que es el, el she, que es el ella, ¿cierto? Y el it, que es el eso, para animales u objetos. ¿Ya? Bien. Entonces ahora tenemos que the verb, el verbo has y have, ¿cierto? Que es tener. Tiene diferentes significados. Pero el principal significado es to possess a un hold. ¿Ya? Que quiere decir poseer algo cierto o tenerlo. Que sabemos que es tener. Have y has, los dos significan tener, pero se usan con distintos personajes. ¿Ve? Acá está. Tenemos el has y el have. Ahí yo tengo el I y el you con have. Apen. ¿Cierto? Un lápiz. I have a pen. Yo tengo un lápiz. You have a pen. Tú tienes un lápiz. Después tenemos el she, el he y el it. ¿Cierto? Que dicen has. Que esos son los que son con has. Y ahí tenemos que tiene a pen. ¿Cierto? It has, porque estamos hablando ahora del lápiz. ¿Cierto? Este tiene tinta azul. Y ahí tenemos el you, we, they. ¿Cierto? De nuevo. Y tiene con have. Ya. Eso era lo que yo les explicaba. Estos son con has. Y los demás son con have. Ya. Esa es la diferencia. Es solo gramaticalmente. Pero ambos significan tener. Ya. Podemos contraer eso. ¿Qué quiere decir? Que podemos ponerle, en vez de decir I have, podemos decir I've. Pero es solo si quieren. Esto es como una sugerencia. Esto es cuando ya es como un inglés más avanzado. Y ustedes están hablando. Y quieren demorarse. Menos como lo hace la gente. ¿Cierto? En vez de decir I have a car. Podemos decir I've a car. You have a car. You are a calf. You are a calf. ¿Ya? Pero esto es solo opcional. Ya las contracciones. Igual que cuando hacemos el you are. ¿Cierto? Le ponemos you're. ¿Cierto? Pero es eso. Es una contracción. Le podemos poner la contracción. Si ustedes quieren para cortar las oraciones. ¿Cierto? Pero no es 100% necesario. Porque la oración se va a entender igual si ustedes le ponen el has y el have. ¿Ya? Que eso es lo que me interesa. Que tengamos en cuenta las diferencias. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener ejemplos. ¿Cierto? Dice examples of sentences. ¿Ya? Ejemplo de oraciones. El I. Como yo acá tengo I. El I era yo. Entonces como dice I voy a usar el have. ¿Cierto? I have a pet. Yo tengo una mascota. Después acá tengo con el she. ¿Qué era she? Ella. Bien. Ella. Como sabemos que es ella y estamos hablando de una persona. Singular. ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a usar el has. Que es una persona. Has. Two eyes. Ella tiene dos ojos. No sé por qué lo puse a two eyes. Ella tiene two eyes. Dos ojos. ¿Ya? Después tenemos el they. ¿Qué era el they? Ellos. Ellos. Very good. Ellos. Ellos tienen. Ellos tienen a beautiful car. Ellos tienen un auto hermoso. ¿Se entiende la diferencia de has y el have? Sí. Ya. Bien. Es súper importante que tengamos la diferencia. ¿Ok? Ahora. Vamos a ir viendo un par de ejercicios. ¿Ya? Para ver si nos queda un poco más claro. Les voy a ir preguntando de a uno. Aquí no. Aquí no. Aquí. Sofía, si yo tengo I am a good book, ¿voy a usar has o have? I have. I have a good book. Bien, Sofía. I have. Perfect. Matías Álvarez, si yo tengo you, a brown cat, ¿cómo voy a decir tiene has o have? You. You. Tenemos you que puede ser ustedes y es más de una persona. Vamos a utilizar has o have. Has. No, perdón. Have. Ya. Bien, Mati. Bien. Acuérdense, chicos, que cuando hablamos de más de una persona o hablamos de you, ¿cierto? Vamos a utilizar el have. Tiene. Tú tienes o ustedes tienen un gato café. He. Mariel. Ya, vamos a ver con el Matías todavía. Matías, si tengo he. ¿Qué era el he? Él o ella. Él. No, él. Acuérdate. El she es ella. Tenemos que he es él. ¿Ya cuántas personas estoy hablando? De una. De una. Bien. Si estoy hablando de una persona, voy a ocupar. Has o have. Has. Has. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración, Mati? Has a big house. Bien. He has a big house. Thank you, Matías. Mariel. Tenemos she. A green car. ¿Cómo quedaría esa oración, Mariel? Has. She has a green car. Súper bien, Mariel. She has a green car. Ella tiene un auto verde. Bien. Agatha Fabiani, corazón. Si tenemos we. ¿Qué era we? Have. Ya, bien. Y es él, o sea, no, es nosotros. Nosotros, excelente. Y sabemos, ¿cierto? Que estamos hablando de más de una persona, ¿cierto, Agatha? Entonces, vamos a utilizar el. Have. Have, excelente, Agatha. We have a pink bag. Thank you, Agatha. Entonces, nosotros tenemos have. We have a pink bag, ¿cierto? Una bolsa rosada. Rosada. Javier, si dice the man, que es el hombre. ¿De cuántas personas estoy hablando, Javi? De una. De una, ok. Tenemos que el hombre, ¿cierto? The man, three children. ¿Voy a utilizar el has o el have? Has. Has, excelente. ¿Por qué, Javier? Porque el has es para una persona. Excelente. Perfect. Thank you, Javier. Tenemos Javier Hernández. Si tenemos they, yellow bananas. They. ¿Qué significa they? Have. Ya, bien. Have. ¿Pero qué significaba el they? Ellos. Ellos. Bien. ¿Y por qué utilizamos el have, Javi? Porque más de una persona. Excelente, Javiera. Perfect. Thank you. Vamos a ver. Antonia Enríquez. Tengo my cat. ¿De cuántos gatos estoy hablando, Antonia Enríquez? Si dice mi gato. ¿De cuántos gatos estoy hablando? Mío. Ok. Mi gato. Perfecto. Mi gato. ¿Cierto? Es uno. ¿Voy a utilizar has o have? Has. Has, excelente. Porque my cat lo puedo reemplazar por it. Porque es un gato. Fencho, Antonia, Luciano, Caroca. Si tengo the house, la casa, the house, three windows. ¿Voy a utilizar has o have? Have. Mira, es la casa. Estoy hablando de una casa. Ah, perdón. Has. Bien. Si esto fuera the houses, y hablo de más de una casa, tendría que ser have. ¿Cierto? Pero como the house no tiene la S, ¿cierto? Estoy hablando solo de una casa. ¿Ya? Bien, Luciano. Excelente. Ya por eso tenemos el has. ¿Ok? Bien. Trinidad Carvajal. Trinidad, si yo digo an elephant, un elefante, a trunk, ¿cierto? Tiene un tronco. ¿Voy a utilizar has o have? Has. Has. Bien. ¿Por qué, Trini? Porque es el elefante y no los elefantes. Excelente. Estoy hablando de un elefante. Bien, Trini. Valentina, ¿lo vas? ¿Estás por ahí? Ahí está bien. Si yo digo birds, pájaros, ¿cierto? Wings, alas, ¿cierto? Yo quiero decir que los pájaros tienen alas. ¿Voy a utilizar has o have, Valentina? Have. Have. ¿Por qué voy a utilizar have, Vale? ¿Qué pasó? Porque para have son más. Exacto. Y estoy hablando de más de un pájaro, ¿cierto? Excelente. Por eso va a ser have. Amaro Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Por ahí estás, Amaro? Vamos a ver quién más me falta. Creo que les pregunto a todos. Ya, bien. Javiera, te pregunté también, ¿cierto? Javier Hernández. Ya, bien. Excelente, chicos. Entonces, después tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Esta que dice the president. El presidente, ¿cierto? Sabemos que es uno. A hard job. ¿Cierto? Sería has. Después, ¿alú? Matías Álvarez. Number four. ¿Cómo quedaría la number four? ¿Puedes leérmela? The helicopter. Ajá. As a pilot. Perfect. Thank you. Javier Agüero. Number five. Trees. Árboles. Trees. La number five. Trees. Hive. Liles. Sería has o have. Si estoy hablando de varios árboles. Bien. Have. Thank you. Javier Hernández. Number six. A black pen, ¿cierto? Has. Bien. Pero léeme la oración entera, corazoncito. A black pen has. Ajá. Black ink. Bien. Tenemos que un lápiz negro. Tiene tinta negra. Thank you, Javier. Agatha Fabiani. Agatha Fabiani. Number seven. Eh. I have. I. I have. 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 You. Tenemos el you, acuérdate. ¿Cuál usamos con el you? Eh. You have. Bien. Eh. Three cats. Yeah. Bien. Perfect. Thank you. Tenemos por acá, por acá, Mariel. Number nine. Bien. ¿Por qué, Jav, Mariel? ¿Qué pasó ahí? Porque dice pencils. Bien. Está hablando de más de un lápiz. Thank you, Mariel. Luciano Garoca, number ten. Everybody. Todos. Everybody. ¿Has o Jav? Jav. Jav. ¿Por qué Jav? Porque dice todos. Todos. Excelente. Está hablando de más de una persona. Excelente, Luciano. Bien, chicos. Hicieron un excelente trabajo. Pensé que iba a costar. Ya, acá, como saben, cierto, está mi mail, ciertamente, el curso. Vamos a pasar a ver la guía. ¿Ya? La guía es súper cortita. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la primera actividad que tenemos que completar con Jav o con Jav. Súper fácil. Van a ver el sujeto y vamos a completar en la línea. Dependiendo si es I, he, we, you, it y you de nuevo. Ahí lo van a completar ustedes, dependiendo si es Jav o Jav. Ustedes van a ver. ¿Ya? Después. Y la segunda actividad, que también tienen que elegir. Acá, chicos, es súper fácil porque tienen que prestar mucha atención. Acá tenemos que elegir verdadero o falso. O sea que tenemos que ver si está bien escrita la oración. Si la oración está bien escrita, le vamos a poner una T de true, de verdadero. Si la oración está mal escrita, le vamos a poner una F de false. Por ejemplo, la primera dice, she has a box of chocolate. ¿Esta está bien escrita? Deíte para arriba. She has. ¿Está bien escrita? Bien. Entonces ahí le vamos a poner una T, ¿cierto? Bien. Thank you ahí al que la puso. Vamos a pasar, por ejemplo, a la número 3. La número 3 dice, he have a father. Si dice he y tiene el have, ¿está bien escrita? Si tiene el he y el have, si hablo de él. No, ¿cierto? Él has. ¿Cierto? Acá va la F. Thank you. Ahí a mi escritor. Bien. Thank you. Ya, chicos, eso es. Que ustedes vean, si la oración está mal escrita, le van a poner una F de false. Y si está bien escrita, una true de verdadero. ¿Ya se entiende la actividad? Solamente eso es la guía, chicos. Es súper cortita. ¿Ya? Esta sí también necesito que la hagan, porque esta la vamos a revisar la próxima semana. ¿Ok? Para ver si quedó la... ¿Profe, esa no hay que mandársela? No, mi amor, no hay que mandarla, porque la vamos a revisar en clase. ¿Ya? La vamos a revisar la próxima clase. Yo la voy a imprimir, ¿cierto? La voy a realizar. Y se las voy a ir mostrando para ver si ustedes tienen lo mismo. Y ahí vamos corroborando la información. ¿Ok? Ya, chicos, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Yo, profe. Dígame, dígame. Profe, el hub se usa con I, G y T? Con el I. O sea, ¿cuál? ¿El hub o el hub? El hub. El hub. El hub. Mira, te voy a marcar con rojo los que usan con hub. Este, este usa hub, este y estos. Ya. Y estos que van a estar en, vamos a ponerle verde, ya, verde, con la X, utilizan el has. Ya, profe. Ya, eso es. El I, el U, el W y el D utilizan hub, y el X, el G y elit, has. Ya, eso, dígame. ¿Le mandamos el cómics? No, corazón, no hace falta. Porque lo voy a ver también, intentar ver la próxima semana. Ya, ahí lo vemos. Si no, igual lo vamos a ver a la vuelta de clases. Esperamos que sea pronto. Ya, chicos, entonces, esto sería. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, chicos, entonces, les dejo un abrazo enorme, enorme, enorme. Abríguense mucho y, por favor, realicen la guía. Y los que no hicieron la rutina diaria, les voy a volver a preguntar la próxima semana, chicos. Tienen que escribir. Sí. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora toman desayuno? ¿Se lavan los dientecitos? ¿Se visten? ¿Van a la escuela? ¿Y algo que hagan en la tarde? Puede ser como de tres, cuatro líneas, nada más. Es súper mega cortito. Ya, eso es todo. ¿Ok? Ya, chicos, les dejo un abrazo. See you, see you. Goodbye.